Agui, Agui, Agui Santos Soy un incomprendido, no más de lo mismo Mi mente se está abriendo, todo culpa de un sismo Es mejor que grite todo lo que siento Si no lo que siento, voy a abrir el abismo Voy perdiendo una carrera en la que no tengo ponente Y termino de correr cuando el corazón no siente Obvio que no soy perfecto, si total soy un desastre Pero el arte abstracto sea lo que sea, siempre es arte Hay algo que he aprendido con el pasar de todo Y hasta que se pase el tiempo Por más errores que en la vida vos has cometido Nunca te vas a ver mal ante los ojos correctos Suena los mantras, mente relaja Dejo que la música me envuelva el alma Pasan las horas, me rescatas Suenan mis canciones y te quedas en nirvana Those feelings falling apart They got me going in the dark Those feelings falling apart They got me going in the dark They got me going in the dark They got me going in the dark Cómo encontrarme con alguien si no me encuentro ni a mí mismo Tengo las manos atadas y es culpa de mi egoísmo No tengo nada y tengo todo Sí, soy el diamante que se esconde dentro de ese lodo Pero qué vamos a hacer si no me encuentro Sigo con mi don que no da palas cuentas con mi sueño de llegar a ser leyenda Las leyendas mueren joven pero yo estoy por mi cuenta No puedes apresar a alguien con mente libre Las cadenas no me atrapan, soy un ser inalcanzable Pues no tienen esa fuerza y mucho menos el calibre Para controlar demonios que si son incontrolables Aunque tomes un león siempre carga con su instinto Insisto, siempre jugamos distinto a lo que quiere la gente Y donde te lleva la vida el perro le muerde la mano a aquel que no le da comida Y que nos queda y que nos falta con llevarles un mensaje Créeme que a mí me basta No soy rapero de subasta y menos de los que te escriben letras tan baratas No soy real por ser rapero, hago rap y soy real porque siempre escribo sincero En cada línea que te leo literal estoy abriendo el corazón al mundo entero Those feelings falling apart They got me going in the dark Those feelings falling apart They got me going in the dark Those feelings falling apart They got me going in the dark They got me going in the dark Gracias por ver el verano